Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel nacional. El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes dictaminó un mes de prisión preventiva como medida de coerción contra un joven acusado de ahogar a una menor de 15 años de edad en una piscina. La víctima fue identificada como Nairobi Montez, mientras que el del imputado de 16 años de edad es omitido por razones legales. En un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales este lunes, se observa cómo el acusado la embuja varias veces a la piscina y luego se pone encima para que ésta no pueda salir del agua. Luego varias personas trataron de rescatarla al sacarla de la piscina y aplicarle técnicas de respiración sin éxito. La población del Gran Santo Domingo estuvo este fin de semana al borde de la desesperación debido a los extensos apagones que afectaron a la capital de la República Dominicana. La situación fue tan crítica que hasta el Palacio de la Policía Nacional duró dos días sin energía eléctrica, lo que evidencia el caos energético que impera en el país. Las averías eléctricas y mantenimientos programados son la causa de que los hogares dominicanos sufran varias horas extras de apagones, ya que vienen a agravar el panorama eléctrico golpeado duramente por las cuotas de apagones, gestión de demanda, programadas por las distribuidoras de energía y los déficit de generación. En nuestra sección de farándula, el reggaetonero puertorriqueño Ozuna fue multado este domingo y su vehículo retenido por conducir con exceso de velocidad y no contar con la documentación completa, confirmó el artista en Twitter. Según la policía, Ozuna manejaba el vehículo a 97 kilómetros por hora, en una zona de máximo 72 kilómetros por hora. Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre verdadero del artista, escribió un tuit junto a la foto de su vehículo cuando era remolcado, en el que explicó que la policía le retiró la matrícula al lujoso auto que conducía, debido a que además se le olvidó tramitar el documento de derecho de circulación. El cantante, cuya multa puede superar los mil dólares, explicó que se le olvidó renovar el marbete por estar ocupado con la producción de su próximo disco. El reggaetonero suma cuatro récords reconocidos oficialmente la semana pasada por la organización Guinness. El cantante urbano Arcángel se encuentra hospitalizado en Florida tras sufrir un pre-infarto, según informaron algunos amigos del artista, entre ellos el comediante puertorriqueño Molusco y Trap House Latino. Según esta fuente, ya el artista se encuentra fuera de peligro, aunque según los médicos que le atienden localizaron una arteria tapada. Desde que ha trascendido la situación de salud por la que atraviesa el intérprete urbano, sus seguidores no paran de escribir mensajes de optimismo a sus redes sociales. De igual manera, otros colegas han pedido unirse en una cadena de oración por la pronta recuperación de Arcángel, quien es de ascendencia dominicana gracias a su madre Carmen Rosa. Por el momento no hay información oficial ni por parte de los manejadores del artista, como tampoco de sus familiares. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.